¡Aaah! ¡Lazo! ¡Lazo! ¡Eso es todo! Fueron más mis gritos que el chingado teaser, oigan ¿Qué se hizo esta mujer? ¿Qué no la Jessica? ¿Se va encontrando con la exnovia del novio? Jessica, necesitas una limpia Mira, te voy a dar una receta, comadre ¿A un bote de alcohol? Cómprate un manojito de ruda Vete, que te consigan un alacrán Lo dejas caer muerto, bruta No te lo vayas a echar vivo y te pica Adiós, amigos, chingos ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos A un nuevo video de Chisme Coreano Con mi, la Shiro de Shiro Doyume El regreso de Girls Generation Está a la vuelta de la esquina El día de hoy se reveló El primer teaser oficial para Forever One, que va a ser el tema De promoción de mis generación de niñas Luego, después de tanto tiempo Será, señor productor, que ya vamos a cambiar La intro del canal Porque para los que no sepan, la intro Del canal es una fracción De la última canción Que lanzó Girls Generation en 2018 Llamada Lil Touch Aunque realmente la canción no es de Girls Generation Es de Girls Generation OGG La subunidad que surgió Luego de que tres de las integrantes No renovaran su contrato con SMJM Y decidieran buscar sus caminos en solitario Y todo el fandom esperanzado de que OGG fuera a ser una subunidad Que iba a estar promocionando constantemente Pero pues payasos quedamos Porque nada más lanzaron una canción Y ni siquiera tuvo lanzamiento físico Nada más en el kit Lil Touch es la canción que ocupa la intro Y ahora, con el quinceavo aniversario Del debut del grupo Han decidido lanzar un nuevo álbum Y que ya nos han estado actualizando Al fandom bastante Con los conceptos visuales Imágenes teaser Los conceptos que vamos a poder ver Y las referencias que tiene este nuevo lanzamiento A los lanzamientos anteriores Y perdónenme Le duela a quien le duela Pero regresaron las reinotas No las reinas Las reinotas Las patronas Las dueñas del K-Pop Mis comadres Si un lugar ya se ganaron Es el de ser Las dueñas del K-Pop Tremendas señoronas Ay, hay que reconocerlo Claro Y no porque yo sea muy fan De las Girls Generation La verdad es que si es por esto Pero bueno En el video del día de hoy Vamos a reaccionar Al primer teaser Y a un teaser Que lanzaron Sobre Intro New World Así que pues bueno Voy a estar reaccionando Vamos a estar comentando Les voy a dar algunas actualizaciones Sobre este regreso Lo que están haciendo las integrantes Todo lo que está opinando El público de Corea Y también vamos a hablar Acerca De Jessica Young Porque Aunque ya no pertenece oficialmente A Girls Generation Y no la vamos a ver En este regreso 2014 Es un tema innombrable Dentro del fandom Es un tema que todavía Duele bastante Pero Aún así Jessica Ha dado de que hablar Recientemente En medio de Las promociones Del regreso De Girls Generation Pues mi comadre Dijo Ay Yo también voy a figurar Porque yo fui parte De ese grupo No nada más Esas ocho señoras Que están allá en Corea Yo también Y voy a figurar Y voy a ser parte De este regreso Desde lejos Pero voy a ser parte De este regreso Porque mi comadre Va a redebutar En un nuevo grupo Femenino De allá de China No hombre Es que tenemos Harto chisme Para hablar en este video Así que pues bueno Vamos a comenzar No olvides suscribirte A este canal Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Te voy a dejar los links Aquí abajo en la caja De descripción Si te sale algún anuncio En este video No seas culera Velo completo Porque así me ayudas Pues primeramente A tragar hermana Ya que yo te puedo Seguir grabando Más videos Con el gran chisme coreano Échenle la intro Señor productor Antes de que cambiemos La canción Aquí ya tengo el teaser Dura 32 segundos Y vamos a ver Ay no hombre No quiero subirle todo A ver Quien aparece primero La tallón Ay que bonito vestido Ok Ay la sol La sol La sol La sol La Tiffany Que guapa Ay La yuria Ay no La sol Que guapa Eso es todo Eso es todo Eso es todo Ay no hombre No Que paso Fueron más mis gritos Que chingados Teaser Oigan Que Como Ay no hombre No hasta me voy a ahogar Ya Que paso aquí Otra vez Para que no Para que no sentamos El dolor Otra vez Espérate Vamos parte por parte Sale primero la tallón El vestido de tallón No me gusto No me gusto Su vestido Es que Yo creo que por lo que Esta como De la parte del abdomen En el cinturel Como que No es que es en dos partes Por eso es el top Y la falda Creo que por eso Porque el diseño Esta bonito Espérate a ver Vamos a ver Quien sale La sollón Oigan La suny A la que menos Hemos visto Esa suny Yo no se donde Se metio esa mujer Bueno es que a ella No le hace falta Ya andar en medio De la farándula Ella es dueña De SMT Casi casi Bueno no es la dueña Pero tiene bastante Dinerito invertido Pues es la sobrina Del fundador ¿Qué crees tú Que le va a interesar Andarse allá Exhibiendo? No hombre Ella recibe Los grandes Millones de wands De las acciones Que tiene allá En la SMT Pero que guapa Ya nos hacía Mucha falta Ver a la A la Sony A la soleada La Ay es que yo no puedo Soportar Como se ve de guapa La Tiffany Oigan Que se hizo esta mujer Ay está guapísima Está muy guapa Muy bien lo que Estás haciendo Tiffany fue de las integrantes Que ya no renovó Contrato con la agencia Y se salió Y a partir de ese momento Se dedicó a su carrera En solitario Ella no ha estado Tan presente En el mundo Del K-pop Pero en el mundo De la música Si Porque nos lanzó Un mini álbum En 2017 Que se llamó T.H.U. Me parece Del cual Se desprendió Born Again Se desprendió Uy Una canción Donde bailó Con Janice Marshall Luego nos lanzó Magnet in Moon Que fue una canción Muy buena De hecho yo Me traumé Cabroncísimo Con Magnet in Moon Y luego Lanzó Run For Your Life Y creo que ese fue El último lanzamiento Comercial Que tuvimos de ella La vimos mucho En Coachella Como que le dio Un quiero muy diferente A su carrera En solitario Porque la vimos también Como codearse En este mundo Del drag De repente Se rodeó De mucha gente Muy queer Allá en Estados Unidos Tiffany siempre Se me ha figurado Que es La más de mente abierta Porque ella vivió Mucho tiempo En Estados Unidos Entonces Ella siempre fue La representante De Girl Generation Cuando hacían promociones En Estados Unidos Me encanta El concepto Que tiene Tiffany Y me doy cuenta Que en este lanzamiento Por todas las imágenes Teaser que hemos visto Por todo este concepto Las integrantes Lograron conjuntar Muy bien Su estilo individual Ya no estamos viendo El estilo que la agencia Les ponía A cada una de ellas Como que cada una de ellas Debido a la experiencia Que han tenido Individualmente Principalmente Las que ya no Forman parte de la agencia Pudieron adaptar muy bien El estilo que encontraron Ellas De manera individual Adaptarlo Al estilo del grupo Porque si bien Se ve que cada una de ellas Tuvo una opinión Muy fuerte Al menos estas tres Porque de Tiffany De Sojon Y de Suhyeon Es de las que más vemos Como esta evolución En encontrar su propio estilo Porque te digo Ya no forman parte De la agencia Y se han dado el permiso De experimentar De demasiadas formas En el caso de ellas tres Ha sido todo muy diferente Porque cada una de ellas Ha conseguido destacar Muchísimo en el ámbito En el que predominan Por ejemplo Sojon y Sohyeon Se han destacado Muchísimo en la actuación Sohyeon Ha dejado un poco La faceta del canto Para dedicarse más Al tema de la actuación Y la hemos visto En películas En dramas Sojon también La hemos visto participar Mucho en películas Y en dramas Y quien ha estado Un poco más cerca De la música Ha sido Tiffany Porque es a la que hemos visto Lanzar y promocionar Más música Pero También ha estado Involucrada En el mundo de la moda En el mundo de la publicidad En el mundo de Hacer una vida social Y te también Porque se ha codeado De gente muy influyente Dentro de Estados Unidos Recordemos que hubo un tema Con Tiffany Hace varios años Cuando estaba En medio de las promociones De su lanzamiento A Just Wanna Dance Hubo un pedo Porque ella en Snapchat Posteó una historia Y puso una imagen De la bandera de Japón Y eso no fue lo grave Lo grave fue Que lo hizo En fechas Alrededor de La celebración De la independencia De Corea Del yugo japonés Entonces la cancelaron La sacaron De los programas De variedades En los que participaba Porque en aquel entonces Estaba Protagonizando The Unis Cortaron las promociones De A Just Wanna Dance Y a partir de eso Pues Tiffany Fue puesta En un cajón Por parte de Seme Chuchemen Porque ya no la promocionó más Porque de hecho Los rumores Apuntan a que La carrera musical De Tiffany Dentro de Seme Chuchemen Era bastante Prometedora De hecho Seme Chuchemen Según los rumores Tenía planeado Darle continuidad A los lanzamientos Musicales De Tiffany A la par De los lanzamientos Musicales De Tellon Y seguir con el proyecto De Taticeo Porque de hecho Era un proyecto Bastante Pues Hermana Que dejaba Bastantes dineros Pero de repente A la vieja loca Se le ocurre Meter un cajón A mi comadre Porque la controversia La rebasó Este video Ya se convirtió Hablando nada más De Tiffany Y Young En que momento Bueno es que Te tenía yo que contar Todo esto De porque no hemos visto Tanto a Tiffany En el mundo coreano Actualmente Estuvo participando En la versión coreana Del musical Chicago Y todo esto Salió porque Mi comadre Se ve muy guapa A ver La Gyo Que a la Gyo Apenas la vimos Mira a la Yuri A la Yuri Y no la hemos visto Tanto en la música La Yuri Es Después del lanzamiento Que hizo con Into You Me parece que se llama Es un muy buen Mini álbum De hecho La canción de promoción Es de mis favoritas En general Del K-Pop Pero después de eso Yuri Mira Ha estado más Igual en el mundo De la De la actuación Y mi Yuna Mi Yuna hermosa Yuna Ay Es que Yuna Está en todos lados Esa señora Mira Esa señora Es la más Visual del grupo A pesar de que A mi comadre Yuna No le gusta Que le digan Que es la visual Del grupo Y a pesar de que Ha sido muy criticada Por ser tan visual Es que lo visual La persigue Pues sigue siendo La que más Para Maya y media La que más Está siempre en boca Del público Por bonita Porque que flaca es Porque como come Porque hace programas De variedades Porque la entrevista Porque moda Porque revista Porque publicidad Porque drama Porque película Porque lanzó música Esa señora Hace un poco de todo Yo no sé como le hace Vende tamales Y los pozoles Aquí abajo También los fines de semana Oigan Esa señora No para de trabajar Y a todo mundo le habla Ay no A todo Con todo mundo se lleva Drama O película que hace Que termina siendo amigo De todo mundo Que ahorita Está protagonizando un drama Al lado de Lee John Suk Figúrate Ahorita todas las World Generation Tienen proyecto individual Están trabajando En sus proyectos Como grupo Pero No son nada brutas Mis comadres La única Que se le está durmiendo El tren Es a Tiffany Justamente ya te hablé De ella Media hora Pero Es la única Que no tiene proyecto En la actuación Pero la Sojón La Sojón Y la Yuna Están aprovechando Todo Bueno Yuna De por si Yuna Siempre Es foco Yuna Siempre anda Metida en algo Y siempre anda Trabajando Y siempre tiene La atención del público Pero por ejemplo Sojón Y Sojón Están aprovechando Y Yuria Yuria Está aprovechando Que se está hablando De ellas Y que trae lanzamiento Para igual Promocionar Individualmente Y aprovechar Toda esta racha Es que mis comadres Por nada Son Girls Generation Ya tienen el colmillo Bien afilado De como funciona En el mundo del entretenimiento Es que si a ellas brutas No me las van a hacer No hombre Y también dirás tu Que no pidieron Una buena cantidad De dinero Por este lanzamiento No Es que yo te digo Que esas señoras Ya son perro viejo Del entretenimiento coreano Ellas ya se saben De pi a pa Como funciona Todo esto Ellas mira Ahora si que como dice La Gloria Trevi Con peluca Y dando vueltas En un tacón Te hacen un comeback Te hacen un video musical No hombre Ellas experiencia tienen Y está bien Que se den a desear Y que le exijan A la SMTKM Los grandes dineros Por un lanzamiento Oye Pues no les van a pagar Dos pesos A mis comadres Que ya no tienen contrato Con la SMTKM No creas que les están pagando Dos pesos Está bien Que le pidan dinero Pues cuanto tiempo Le trabajaron Por una bicoca Por una cosita de nada La chingada Ya estoy bien Ya estoy bien emperrada Ay Híjole No hay video En el que yo no me pute Uy No es que Tanto chingado tiempo Que nos dejaron sin lanzamiento Ay es que me emociona mucho Verlas Aquí estoy viendo La sujión Con ese vestidito rosa Me encanta el nuevo logotipo Forever One Siempre Unas Siempre Uno Siempre Me gusta el título De este nuevo álbum El título de este lanzamiento Forever Uno O sea Forever One Siempre Uno Porque hace referencia A que Pues El grupo siempre será Girls' Generation Pase lo que pase Y lo hemos podido ver Por experiencia Que a pesar de que Una de las integrantes Ya no formó parte del grupo Ellas siguieron trabajando Y durante bastante tiempo Todavía fueron tendencia Porque es el único grupo Femenino de la segunda generación Y es el único grupo Femenino Veterano Veterano me refiero A que ya tienen cierto Rango de edad Y que no han promocionado Y que siguen siendo tendencia Y que se les sigue mencionando Y que su música Sigue siendo escuchada Y que nunca han dejado De estar dentro De las listas De popularidad de Corea En el ranking De reputación de marca Aunque desde hace mucho tiempo Girls' Generation Ya no está dentro De los tres primeros lugares Pero siempre se mantiene Dentro del top 10 Siempre está en el top 10 Siempre La marca de Girls' Generation Sigue vendiendo muchísimo No es nada fácil Que un grupo De la segunda generación Regrese tan impactante Y se ponga A la par De los grupos Femeninos actuales Que es bien difícil Porque La Porque para empezar Ellas no han promocionado Desde 2017 Hace cinco años Ellas no promocionan nada Y de hecho Cuando salió Holiday Night Ni siquiera lo promocionaron O sea Nada más hicieron Unos cuantos programas Desde hace mucho tiempo Ellas ya no promocionan Entonces Por ende Las nuevas generaciones De fans Del K-Pop Ya no las conocen Ya no las ubican Visualmente Tal vez su música Si la ubiquen Pero a ellas visualmente Ya no las ubican Entonces Desde ahí Ya hay un contra Y luego además de eso Ser un grupo De la segunda generación Adaptarse a nuevos conceptos Es de admirarse mucho La influencia Que tiene Girls' Generation Y no lo digo Porque soy fan Aunque soy súper fan De ellas Y es el grupo Al que nunca voy a dejar Ay porque quiero llorar Si quiero llorar Es que hay una ridícula sentimental Voy a ver Este otro Teaser Bueno No es un teaser Es un videito Que revelaron Se llama Girls' Generation Forever One Mod Sampler Intro to the New World Quiero ver de que va Mr. Taxi 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 Ahí hay referencia Mr. Taxi Yuna Mira Ah La están maquillando La Tayon La So La Sojion Que flaca y guapa Está la Sojion La Sojion Mr. Taxi 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 Me emociona ver mucho a Sony Porque A Sony es a la que no hemos visto En nada O sea Ni en actuación Ni en música Solamente Tenía su programa de radio Mr. Taxi 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 Me encantaría saber Cómo fueron esos términos Para que logran O sea Porque sabemos Que tres de ellas Ya no estaban de ser Me recuerda ¿Qué es eso? Lo que sí Este lanzamiento De Curse of the Red Son Definitivamente S-M3 Lo pensó Para que forme parte Del universo de Wangya Que es el metaverso De S-M3 Donde se desarrollan Los universos De S-PA De NCT De Super ¡Ay! Creí que ese chingado ¡Ay! 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 Ya entendí Into the New World Nos van a meter Al nuevo mundo De Girls Generation Ya viene el de los tamales O sea que Todos los otros conceptos Del grupo Pues ya Porque ¡Ay! ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! Into the New World Creen que era una referencia Al tema con el que debutó O sea Si es una referencia Al tema con el que debutó Pero Más bien Nos están diciendo Bienvenidas Al nuevo mundo De Girls Generation O sea Haz de cuenta Yo mira Me lo imagino así Girls Generation Cuando debutaron Y durante el tiempo En el que promocionaron Pues todavía no estaba Desarrollado El mundo El metaverso De S-M3 El metaverso El metaverso Al que pertenece De Girls Generation Es como si de repente Estuviéramos viviendo En otro En otra colonia En otro barrio Y nos vamos a mudar A un nuevo barrio Y este es el mundo Este es el nuevo universo De Girls Generation Dentro de Wang Hia Para que entonces Ahora si Girls Generation Ya pueda ser parte De todo este metaverso Porque si Algo que A mi no me quedaba claro Desde que nos dieron A conocer Wang Hia Y todo esto De los S-M2 Era como van a meter El universo De Girls Generation Si Girls Generation Nunca ha tenido Un universo Girls Generation Fue un grupo Que cada lanzamiento Se creaba Un concepto nuevo Y que las vimos Ir y venir Por todos los conceptos Ellas son las madres De los conceptos Dentro del K-Pop Femenino Porque ellas experimentaron Y abrieron la puerta A poder experimentar Con muchos conceptos Entonces Y a mi era lo que Me causaba un poco De curiosidad De saber como Nos iban a presentar En Wang Hia Ese universo De Girls Generation Cual iba a ser La justificación Y cual iba a ser El concepto alrededor Del cual Va a girar La historia De Girls Generation Porque el de S-P-A Ya lo sabemos Viendo todos los cambios Que están haciendo En la historia De Girls Generation Desde el logotipo El logotipo Sigue siendo el mismo Un corazón formado Por las dos G's Del nombre Girls Generation Las dos G's Frente a frente Forman un corazón Ese siempre ha sido El logotipo De Girls Generation Pero lo hemos visto Variar Lo hemos visto En forma de diamante En toda la era De Abkaraboy La hemos visto Con corona La hemos visto Con alas Entonces le han Ido variando Y Girls Generation No tenía Lightstick oficial Hasta hace un par de años Y yo siento Y yo siento que Para este nuevo lanzamiento Nos van a cambiar La Lightstick Y nos las van a hacer Como el logotipo De este nuevo lanzamiento Que ya trae amarillito Trae rosa Lo que si vemos Que no cambia Y nunca va a cambiar Es el color oficial Es el color oficial del grupo El rosa pastel Ya vamos a tener Más tiempo De hablar De la historia De Girls Generation En la reacción A la canción Y al video musical De Forever One Vamos a tener mucho tiempo Para platicar Más acerca De mi grupo favorito Y el día de mañana Que es La El lanzamiento De Forever One Estoy pensando Hacer en estos días Justamente como Con motivo De lanzamiento De este nuevo álbum De Girls Generation Un este Transmisiones en Twitch Reaccionando A los videos antiguos De Girls Generation Comentando Y ahí echando Un poco La chisma La chorcha Por si ustedes Me quieren seguir Por acá les voy a dejar El link a mi Twitch Y ya para terminar Con este video Vamos a hablar De mi comadre Jessica Young Ex integrante De generación De niñas Que pues mi comadre Dijo Ay muy perritas Ustedes Lanzando álbum 15 aniversario Y yo Yo también fui parte De ese grupo Porque a mi no me incluye Pues es que están peleadas Bueno no las No las integrantes Está peleada La Jessica Con la SM Por ahí Alguien Ya ven que las Girls Generation Hicieron un reality show Recientemente Y por ahí Alguien Un fan Loco Despiadado Que no tiene alma Nos jugó Una broma Bien culera Porque hizo un edit Donde las chicas De Girls Generation En su nuevo reality show Recibieron la visita De alguien Y en ese video Montaron Una parte De un episodio De un reality show Donde participó Jessica Young Que también llega A visitar a alguien Hicieron un video Montaje De esos dos momentos Que nada tienen que ver Y todas creímos Que si era cierto Y ya cuando yo me di cuenta Dije Oye pero esto Fue de hace como Tres años Ay no hombre No jugaron bien feo Con nuestros sentimientos Esa vieja loca No va a entrar Al reino de Dios Ya te lo digo yo Que por culera Te vas a ir al infierno Por maldita Es que a mi me apareció En tiktok Entonces yo cuando le vi Dije Ay no No Te lo juro Que me emocioné muchísimo Yo hasta llore Yo dije Que Como Como que La visitó Ya cuando me di cuenta Que era un edit Un fan mail Ay no hombre No Hasta Hasta pena Me di yo misma Dije como fui Como fui tan ilusa De caer Jessica Young Este Está en China Y ya ves que Desde hace un par de meses Atrás nos enteramos Que iba a participar En la nueva temporada De un programa De competición musical Que se hace Allá en China Que lo que busca Es A idols Que en su momento Pertenecieron a un grupo De K-pop O que pertenecieron Al mundo de la música De China O que son celebrities O personas muy famosas Dentro de China Que ya están arriba De los 30 años Los llevan a este programa De competencia musical Para poder Ganarse un lugar En un nuevo grupo Para darles Una segunda oportunidad De debutar En un nuevo grupo De idols Pues Durante estos últimos meses Hemos visto que esta competición Se desarrolló Y el día de ayer Nos fuimos enterando Que Jessica Young Quedó en segundo lugar No quedó en primero Pero si quedó En un muy honorable Segundo lugar Con lo cual Se gana Un lugar Dentro de este Nuevo grupo femenino De música Allá en China Lo que quiere decir Que Jessica Young Va a redebutar Y que va a tener Una segunda oportunidad Mi comadre Pues de volver a hacer Los grandes dineros Oye Cuando nos enteramos Que Jessica Iba a estar participando En este programa Dijimos ¿Qué? Yo si dije Pero si Jessica No lo necesita Allá Es un icono Allá en China Allá en China Mi comadre Me la quieren mucho Porque ya ven Que luego Que se peleó Con la Ay clarito Vi que pasó Un gato acá Y yo dije No si aquí no hay gato Porque ya ven Que de que Se peleó Con la SM Y se salió Y demandas Y luego de que El público De allá de Corea Me la andaba sacrificando Chingadas viejas Mi comadre Se fue para allá Para China Y entonces Allá el público La acogió La elevó al cielo Y ahorita Es de las celebridades Más populares Y más queridas De China Entonces Ahora va A redebutar Pero mira Y es que yo siento Que mi comadre O la gente O su manager O quien la maneje Diría ¿Ya te enteraste Que las de estas Otras ocho señoras Van a lanzar música? Vamos Vamos a hacer una estrategia Para que tú De manera indirecta Porque tú no puedes Utilizar el nombre De Girls Generation Ni puedes ligarte De ninguna manera Porque hay un tema legal Con SMTG O sea No tienen un pleito legal Porque en su momento Resolvieron todo Quedaron Se supone En buenos términos Jessica Y SMTG Pero Lo que nos enteramos Es que supuestamente SMTG Le prohibió Utilizar De cualquier manera La marca De Girls Generation O sea Ella no puede mencionar Que fue parte De Girls Generation Básicamente La desterraron De la historia De Girls Generation Ella no puede Ni cantar Ni usar las canciones Ni la imagen Ni el título Nada Ni siquiera pueden poner Jessica Young Ex integrante De Girls Generation En algún proyecto Donde esté Ella no puede Hacer referencia A nada de eso Supuestamente Yo siento que La gente que la maneja Le diría Pues vamos A hacer que tú Participes De manera indirecta Aunque no estés allá Y aunque no vayas A salir en el álbum Ni en el reality show Pero vamos a dar De qué hablar Para que al mismo tiempo Que se hablen De esas otras señoras Se esté hablando De ti también Aquí en China Y tú Sales ganona Y pues que sí Hermana Porque pues ahora Mi comadre Está haciendo tendencia Por todos lados En China Y allá en China No es como que haya Diez habitantes Mamona Le triplican O le quintiplican Los habitantes A Corea Entonces pues claro Que mi comadre Allá es Mega famosísima Ah pues claro Y por eso es que Mi comadre ahorita Está dando de qué hablar Uno Porque quedó en segundo lugar Dos Porque va a redebutar Tres Porque todo esto Está sucediendo Al mismo tiempo Que las otras ocho señoras De generación de niñas Están allá promocionando El quinceavo aniversario Y el regreso Es que mira Ahí mi comadre Fue muy lista A mí me encanta Que ella se esté burlando De ese metruchemen Con guante blanco Ella fue muy lista Porque Pues ella lo único Que hizo es ir Ir a concursar E ir a ganar El chiste es que Mi comadre va a redebutar Pero ahí te va Hay otro chisma Ay es que te digo Que acá por chismas Nos paramos Pues resulta que Ya ves que Jessica Supuestamente Anda con Tyler Wong El CEO de la agencia A la que ella se fue Luego de salirse De ese metruchemen Que su relación No empezó Cuando ella se fue A la agencia No Supuestamente Los rumores Supuestamente Ellos Andaban desde el año 2013 Porque en 2013 Mientras Girl Generation Promocionaba A Caraboy Y andaba Haciendo promociones En programas Andaba de gira De conciertos Tyler siempre Anduvo junto Con Jessica Y siempre andaba Con el grupo Y que de hecho De los viajes Que hacía Jessica A Estados Unidos Porque te acordarás Que durante 2012 13 y 14 Jessica viajó Mucho a Estados Unidos Junto con Cristalito Su hermana Cristalito de Fe Porque además Tenían un programa Juntas En todos estos viajes Siempre llegaba Al aeropuerto Con Tyler Entonces se supone Que ellos andan Desde 2013 Pero antes De que Tyler Andaba con Jessica Tuvo una exnovia Y mira Figurate tú Que chiquito es el mundo Que chiquito es China Que no la Jessica Se va encontrando Con la exnovia Del novio En este programa De China Las dos estuvieron En el mismo programa La exnovia Que suerte Tiene mi comadre Jessica Necesitas una limpia Con harta hierba Con alto pirul Y harto alcohol Mira Te voy a dar una receta Comadre A un bote de alcohol Comprate un manojito De ruda Un manojito De pirul Y a eso Lo echas dentro Del alcohol Y consiguete un alacrán O consiguete un escorpión Allá en China Allá en China Hay mucho alacrán Vete que te consigan Un alacrán Lo dejas caer Dentro Muerto Bruta No te lo vayas a echar vivo Y te pica No Lo echas dentro del alcohol En el alcohol Vas a echar la ruda El pirul Y el alacrán Lo dejas así Unos 15 días Bien guardadito En un lugar fresco Para que esté potente Y con eso O una de dos O te bañas O te hacen una limpia Consiguete huevos De gallina negra Para que te hagan una limpia Y se te vaya la mala suerte Oye comadre Porque entre que Si te acusan de que El préstamo De que si no hay dinero De que si a la marca No le va bien Y ahora Que te vayas a encontrar Con la fulana Ay no hombre no Pero pégate Porque ahí no acaba Resulta que La ex novia De Tyler Novio de Jessica Supuestamente Va a debutar En el mismo grupo Bruta Ay no hombre no Ay la suerte Que se carga esta señora No sale de una Para entrar a otra Esto parece chiste Esto parece chiste Pero no lo es La ex novia Va a debutar En el mismo grupo Que la Jessica El público de allá De China No está enojado Ni está haciendo pedo Al contrario Están igual que nosotras Diciendo Es de verdad esto Esto es comedia Además Hay rumores también De que la mala edición Del programa Como que lo hicieron Por allá Evil edition O sea como edición Cizañosa Porque en ninguna Toma del programa Se vio a las dos Juntas Y como que todo eso Dicen Dicen que fue como ahí Edición malvada Pero quien sabe Hermana Mucha gente dice Que todo esto Pues va a poner Incomodas a las dos Y hay otra Gran parte del público Que dice que ya son Adultas Que ya son personas Grandes Que ya son personas Maduras Que van a poder Diferenciar entre vida Personal y trabajo Lo cual es muy cierto Ahora Pues miren Ay Sabe Dios Que va a pasar Pero todo esto Está siendo tenes Y hay mucha gente Que dice Esto es comedia Esto es un chiste Pobre de Jessica Mientras sean peras O sean manzanas Jessica va a redebutar Y tiene una segunda oportunidad Y yo estoy muy contento Con eso Y ojalá nos lancen Música en inglés O al menos Jessica Retome su carrera Como solista Y lance música nueva Porque no hemos tenido música Hizo muy buenas canciones Summer Storm Este Fly Tiene muy buenas canciones ¿Cuál fue? Wonderland Wonderland es muy buena Jessica aproveche Todo este foco Que está teniendo Dentro del mundo de la música Porque si bien Ella es famosa Y es muy popular Y muy querida Pero últimamente No ha tenido relevancia En el mundo de la música Ojalá aproveche El spotlight Que le está dando Este programa Y este nuevo grupo Para retomar su carrera Hermanas Acaba de salir Un nuevo teaser Para el próximo video musical De las Girls Generation Entonces Aprovechando que todavía Estoy editando el video Pues vamos a reaccionar A este nuevo teaser Dura 28 segundos Ok ¡Ay! Muy aromado Ok Muy retro Muy, muy retro Por ahí vi ¡Ay! Me encanta este logotipo A ver Espérate Espérate Señor productor Otra vez Seguramente Esas tiendas Que se ven atrás Tienen referencia A otros videos musicales De Girls Generation Me Esta partecita Donde se ven tiendas Y ellas están en un escenario Me recuerda un poco A la escenografía De Alcaraboy Y también me recuerda A la escenografía Que utilizaron para Holiday Me recuerda mucho a Holiday Porque hasta como El tipo de vestuario Si es cierto Holiday traía toda esta vibra Ochentera Retro Pero es que en ese momento Lo retro todavía no estaba de moda Ahorita si ya No sé por qué siento Que va a ser una balada bailable No va a ser un cumbión Como Lil Toch Y me preocupa un poquito Porque a mí Híjole Esas baladas bailables Siento, ¿saben qué? Que va a venir muy al estilo De lo que fue Into a New World De lo que fue Girls Generation Pero no creo que vaya a ser Como lo que fue The Boys Hot Ron De Vilron Como Adgaraboy Me hubiera encantado Que sacaran algo Como del estilo De Adgaraboy ¿Saben por qué? El estilo de Adgaraboy Es lo que está sonando Ahorita del K-Pop Y pues nada Ahora sí Seguimos con la videa Pero pues bueno Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse al canal Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Les voy a dejar los links Aquí en la caja de descripción Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos hasta el próximo video Espere la video reacción Al video musical Y la canción de Girls Generation